Debido a los inclementes incendios que se han registrado en Santander, la Defensa Civil en Barranca Bermeja llevará a cabo una recolecta de insumos para apoyar a todos aquellos héroes sin capa que hoy arriesgan sus vidas para controlar estos incendios forestales de gran magnitud que se registran. La Defensa Civil solicita recolectar toda clase de hidratación, alimentos no perecederos, frazadas, tapabocas y linternas para entregarlos a todos los hombres y mujeres de los diferentes organismos de emergencia que luchan contra las llamas. Este viernes 26 de enero a partir de las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche dará inicio esta jornada de recolección en la antigua plazoleta de Telecom y en la sede de la Defensa Civil Colombiana en el barrio Las Granjas. Esta jornada se extenderá hasta los días sábado 27 y domingo 28 de enero desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde en los mismos puntos. Cualquier aporte será de gran ayuda ante esta emergencia ambiental.